Música Saludos amigos que tal, muy buenos días, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches En cualquier parte del mundo y a cualquier hora que nos estén mirando Bienvenidos al Periodista TV, yo soy Edwin de la Cruz, yo soy el periodista En esta ocasión aquí en el parque de la Catedral Primada de América, el Parque Colón Un lugar precioso que atrae a tantas personas, turistas y dominicanos Que vienen aquí a tomar un poco de fresco, a tomarse fotografías A ver las palomas como esas que están aquí detrás míos, señores La verdad que esto es una zona histórica, es parte de nuestra zona colonial Y a ustedes agradecerles que nos estén acompañando en el Periodista TV Recuerden ustedes que ya este próximo domingo es cuando se van a tomar posesión Las nuevas autoridades electas, autoridades presidenciales encabezadas por Luisa Binader y Raquel Peña Estarán este domingo recibiendo los poderes correspondientes para empezar a dirigir los destinos de la República Dominicana El acto va a ser diferente a como lo conocemos, la gran mayoría de los dominicanos Pues se ha anunciado que el presidente Danilo Medina no estará presente en la Asamblea Nacional Que es donde el presidente ya juramentado, el nuevo presidente juramentado Dicta un discurso de lo que serán sus planes de nuevo para este nuevo gobierno Sin lugar a dudas es un hecho trascendente para todos y todas este cambio de gobierno Una de las cosas que a mí más me preocupa es que generalmente en la República Dominicana Pocas veces se ha visto continuidad de Estado ¿Qué quiere decir continuidad de Estado? Quiere decir que cuando hay un cambio de gobierno, cambio de presidente Estos por lo general empiezan a trabajar su programa de gobierno Y muchas veces olvidan señores, olvidan las acciones, las obras que dejó inconclusas el gobierno anterior Y esas obras a veces tienden, oiganme, a desvanecerse en el tiempo Se envejecen, nadie los atiende, nadie los cuida Por ejemplo, ahí en Vivienda de Santo Domingo Oeste Se construyeron unos edificios durante el gobierno, creo que fue Salvador Jorge Blanco Pues después de Salvador Jorge Blanco vino Balaguer por 10 años Vino Leonel Fernández Y la verdad es que después que pasó Hipólito Mejía Es cuando se empezaron a reparar y a terminar esos edificios Y había mucha gente que se había mudado en los edificios de allí Sin ventanas, sin piso, sin empañete, sin pintar Por lo que tuvieron entonces que construir en otro lugar, ahí por San Luis Y darle viviendas a las personas que estaban en esos apartamentos Para desalojarles y luego terminarlos Entonces, cosas como esas no pueden volver a pasar Las obras que sean importantes, todas, porque son con dinero del Estado Son con dinero de nosotros, los ciudadanos de nuestros impuestos El gobierno entrante debe darle continuidad Continuidad de modo tal que podamos recibir esas obras Que fueron estudiadas y son necesarias Por ejemplo, hay una gran cantidad de hospitales remozados O en proceso de remozación Hay proyectos que se iniciaron para construir nuevos hospitales Como es el Hospital de San Francisco de Macorís Eso debe terminarse El Hospital Luis Eduardo Ibar, el antiguo Morgan Que está bastante avanzado, pero inconcluso todavía Debe terminarse, el Hospital de Santiago de los Caballeros Debe terminarse Todas esas son obras sumamente importantes A las cuales nosotros, los dominicanos y dominicanas Ciudadanos que pagamos nuestros impuestos Debemos exigirle o pedirle más bien al nuevo gobierno Que por favor, en la medida de lo posible, termine estas obras Y por supuesto, que pongan también en práctica Su programa de gobierno A veces no es fácil A veces no es fácil Pero tienen que hacerlo Porque hay obras que quedan inconclusas Y eso es lo que se llama la continuidad del Estado Seguir las cosas que dejó el otro Porque déjenme decirles Que empezar con un nuevo librito, señores Definitivamente no será nada fácil Para el gobierno de Luis Abinader Corona Que como les dije, este domingo, a ley de dos días Se estará juramentando como presidente constitucional De la República Dominicana Por el cuatrenio 2020-2024 Si lo hace bien y se presenta a la reelección Quién sabe si siga desde el 2024 hasta el 2028 Nosotros esperamos que haga un buen gobierno Si se hace un mal gobierno Todos saldremos perjudicados, señores En definitiva Bueno, vamos ahora a conocer nuestra frase célebre Y alguna de las noticias más importantes Del periodista TV La frase célebre del periodista Es de Galileo Galilei La mayor sabiduría que existe Es conocerse a uno mismo Repito Nuestra frase de Galileo Galilei La mayor sabiduría es conocerse a uno mismo Galileo Galilei Nacido en Toscana Fue astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico Además de italiano Relacionado estrechamente con la revolución científica Eminente hombre del renacimiento Mostró interés por casi todas las ciencias y las artes El tesorero de la seguridad social Henry Sardalá Denunció que personas inescrupulosas Se están haciendo pasar por colaboradores de la institución Realizando llamadas a representantes de empresas Con la finalidad de pedir informaciones de usuarios Y claves de acceso al sistema único de información y recaudo Bajo el alegato de que trabajan para la revisión de nóminas Y otros registros La hermana del procurador general de la república Jean Alain Rodríguez Retiró hoy las acusaciones por difamación e injuria Que había sometido contra el periodista Marino Zapete El presidente electo de la república Luis Abinader Indicó este jueves Que la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS es prioridad para su gobierno Que iniciará a partir del próximo domingo 16 de agosto Daniel Medina se despidió a través de un discurso La tarde de este jueves En el que aseguró haber trabajado por y para la gente Citando sus palabras al inicio de su gobierno en el año 2012 De que venía al país a continuar lo que estaba bien A corregir lo que estaba mal Y a hacer lo que nunca se hizo Indicó que en sus ocho años Ha cumplido con esta frase He recorrido el país De punta a punta No hay un lugar De la república dominicana Donde la mano amiga del gobierno No haya llegado He transformado la agropecuaria Le he dado a los campesinos De la república dominicana En instrumentos para vivir Solo en reforestación Estoy reforestando 7.500 tareas de tierra Y ya van más de 600.000 Que están reforestadas Con árboles maderables Y con frutales Como café y aguacate Ya hay muchos que están recogiendo producción Especialmente de café Y de aguacate Hace una semana Que estuve en Juan Santiago De la provincia de Elías Piña Visitando alguna de las fincas de café Que nosotros hemos sembrado De manera gratuita Para los campesinos De la república dominicana Y me decía un agricultor Dueño de una pequeña Parcela de 32 tareas Que en Juan Santiago Que tiene una población Pequeñísima Entre octubre y diciembre De este año Van a correr 200 millones de pesos De los pequeños productores Como resultado de la venta de café Todos los 7 grandes proyectos Que he diseñado Y aquí hay uno en Bauruco Y hay otro en Independencia Están diseñados para sacar A los dueños de esas tierras De la pobreza La proyección que hicimos Cuando íbamos a reforestar Es que cada proyecto de eso Le iba a dejar en promedio Mil millones de beneficios Al quinto año de producción Una cifra que pocos sabemos escribir Tiene tantos ceros a la derecha Que no todo el mundo sabe escribir El número mil millones de pesos Esto es transformar La vida de la gente Yo prometí que íbamos a crear 100 mil empleos por año Y en promedio Hasta el 27 de febrero Estábamos creando 125 mil empleos por año Dije en este discurso Que antes de que llegara el medio agosto Íbamos a celebrar La creación del empleo Un millón Eso no tiene parangón En la República Dominicana Un millón de empleos En ocho años Eso es Sumamente significativo Para crear las condiciones De desarrollo De nuestro país Hemos trabajado en todo Yo dije que iba A acabar con los apagones En la República Dominicana Y hoy Ya todos los circuitos del país Son 24 horas ¿Dónde está el dinero? Honduras lo exige Esta es la pregunta Que hoy incomoda A muchos En el país centroamericano Y hasta quieren borrar Hace parte de una campaña Del Consejo Nacional Anticorrupción CNA Que ha abrido Denunciando presuntos actos De corruptela En las compras Hechas Por Inversión Estratégica De Honduras Invech Ace Estatal Durante la pandemia Que desde marzo Ha causado graves Daños sociales Y económicos En el empobrecido país Fotografías aéreas Y un video Sobre el momento En que está siendo pintado El mensaje Se ha masificado En redes sociales Y difundido además En calcomanías Billeteras Camisetas Y gorras Entre otros motivos El escándalo Más sonado Durante la pandemia Que afecta a Honduras Es la compra En Turquía De siete hospitales móviles Por casi 48 millones De dólares De los que dos Llegaron el 10 de julio Para San Pedro Sula Y Tegucigalpa Las dos ciudades Más importantes Del país Pero todavía No están funcionando Por un enredo De que no huele a limpio Y los cinco restantes Llegarían en septiembre Aunque ningún funcionario Ha confirmado Si hubo corrupción O no En la compra De los hospitales Y otras cosas Hay varias irregularidades Pues llegaron Piezas usadas O vencidas Desde 2016 Entre otras Que denotan Que sí hubo La novedad En Tegucigalpa El lunes Fue la pregunta Pintada en uno De los puentes Del bulevar Suyapa Que luego comenzó A aparecer En otras partes Del país ¿Dónde está el dinero? Honduras lo exige Personal de la alcaldía De Tegucigalpa Quiso borrarlo Y tiró aceite Y arena Además cerró El paso por la vía Durante varias horas Pero la pintura Blanca especial Se plasmó Tanto en el pavimento Que el esfuerzo De borrarla Fue inútil Entre otros Mensajes Y memes Que han salido Al respecto Alguien escribió Dice el que pintó El graffiti Que si devuelven El dinero Les dirá Cómo borrarlo Organizaciones De derechos humanos Bielorrusas Denuncian Abusos Y torturas A manifestantes En prisiones Bielorrusas Se trata De las personas Que han sido Detenidas Desde el estallido El pasado domingo De las protestas Poselectorales Existen Numerosos Testimonios De crueldad Violencia Y uso injustificado De la fuerza física Y de equipos especiales Contra la gente Señala el comunicado Colgado en el portal Iniciativa Legal Los supuestos Malos tratos Tienen lugar Tanto al ser Detenidos O los manifestantes Como durante El traslado En furgones Y autobuses Policiales En comisarías O en los centros De detención Situados en Minsk O en las afueras De la capital Bielorrusa Según los activistas Los manifestantes Se encuentran En condiciones Inhumanas Y muchos son Víctimas De tortura Señalan incluso Que conviven Entre 40 y 50 Personas En celdas Con espacio Para tan solo Cuatro o seis Por todo ello Doce organizaciones Entre las que figura Vesna El Comité Helsinki O la Asociación Bielorrusa De Periodistas Exigen la liberación De todos los detenidos Ante la imposibilidad De garantizarle Su trato humano Y la apertura De una investigación Sobre los abusos Y torturas Según Interior Cerca de 7.000 Personas Han sido detenidas Desde el domingo Señores Coop Eclof Impulsa tu desarrollo En Coop Eclof Usted puede Conseguir Financiamiento Para su iglesia Préstamos Eclesiásticos Préstamos Para colegios Préstamos Agropecuarios Préstamos Para personas Incluso Con más de 65 años De edad Préstamos Para comerciante Préstamos Para mejoras De vivienda Préstamos Para compra De equipos Y electrodomésticos Préstamos Para recuperación De crédito Préstamos Personales Personales De consumo Cuentas De ahorro Certificado Depósito Fijo Y además Educación Financiera Así que Le invitamos A contactar A Coop Eclof Llamando Al 809-333-5273 Coop Eclof Vea De lunes a viernes Desde las 6.30 De la mañana Un compendio De las principales Informaciones Nacionales E internacionales Comentarios E entrevistas En El Periodista TV Con Edwin de la Cruz Por Telecanal 28 Gracias por continuar Con El Periodista TV Yo soy Edwin de la Cruz Yo soy el periodista Aquí desde el Parque Colón En la zona colonial De Santo Domingo República Dominicana Señores Vamos a ver Los comentarios Del doctor Darío Nín Saludos Doctor Nín Que nos tiene para hoy Gracias Señores ¿Cómo están? Está circulando Un video En donde miembros De la Policía Nacional Látigo en manos Dos Tres Están dando golpes Están dando golpes A un desgraciado Atado De manos A la espalda Que rueda por el patio Clamando misericordia A sus verdugos En Casi un cuarto Que va del siglo XXI Uno tenía La esperanza Que esos métodos Del siglo Antepasado Estuvieran ya superados Que uno cree Que uno lo ubica En el siglo Antepasado Es muy penoso Y es más penoso Señores Los comentarios Que hace la gente Al pie De estos Videos Cuando lo suben En las redes Dicen que sí Que lo merece Que lo maten Yo no sé Si lo merecían Los Los latigazos Que le están dando Por la conducta Porque seguro Que el muchacho No es un angelito Eso es seguro Pero lo que nadie Tiene derecho Es A darle Ese trato Muchas veces El que tiene El látigo En la mano Ha cometido Hecho más Desliznable Más Más Condenable Que el que cometió El ratero Ese que están Golpeando Pero como no se ha Descubierto todavía Él está siendo Las veces De protagonistas Pero caramba Como Se sentiría A esa persona Que lo ubiquen En ese mismo puesto Que él está Ubicando A esa persona A quien le está Dando Sin piedad Latigazos Tras latigazos Esto no debe Pasar por alto Es precisamente Aquí El defensor Del pueblo Debe Asumir Este caso Debe asumirlo Porque Es necesario Es necesario Que así lo haga Porque ese es su papel Él puede Ese muchacho Puede ser un delincuente El más grande Que se quiera Pero sigue teniendo Dignidad humana Y sigue teniendo Derechos humanos Nadie tiene Derecho a hacerse Justicia Por sus manos El policía Tiene una misión Es Apresar A este Delincuente Siempre Con un Debido proceso Apresarlo Y someterlo A la justicia Si lo sueltan A la justicia No es un problema Es problema Del juez Es problema Del sistema Y es problema Del superior Del juez Que no Hace la supervisión Correcta Para sancionar A quien no Está actuando Como debe actuar Así que el policía No se puede Eligir Jueces De conducta De jueces O conducta De personas No Su papel Es Apresarlo Y Ayudar A la investigación Que no está La dirección Tampoco en manos De esa policía El día Que cada quien Se atribuya Lo que entiende Que debe atribuirse Porque él es juez Porque él juzga Lo que está bien Y lo que está mal Ese día Nos llevó Que no nos trajo Así que El defensor Del pueblo Haga un llamado A doña Zoila Martínez Juan Para que asuma Este Esta investigación Porque esto no se puede Quedar así Señores No es que usted Simpatice Con que a los ladrones Lo castiguen Lo pueden castigar Pero Con lo que establece La ley Que le corresponde No con atribuciones Que un policía Se abroga Sin tenerlas No nos podemos Hacer Los simpáticos Con eso Porque Mientras le suceda A uno Extraño Aplaudimos Pero ¿Quién garantiza Que real y efectivamente Sea como ellos Están diciendo Y un día no le agarren Un hijo suyo Porque no le cayó bien A uno de esos policías Y le dan igual trato ¿Cómo vería usted Ese asunto entonces? Por esa razón Es que no se deben Aplaudir Las malas acciones Por eso existe Un proceso El debido proceso Que se debe respetar Así que Yo Animo A la doctora Que ya creo que Tan pronto vea ese video Lo va a mandar a investigar A que asuma Esta investigación Y más aún Que se elabore Un expediente Para llevarse Al procurador fiscal Para que actúe En consecuencias Eso lo puede hacer El defensor del pueblo Él no podría hacer Quien lo acuse O quien lo condene Pero si quien elabore Y reúna las piezas Para poner todo eso Al servicio Del magistrado Procurador fiscal A fin de que se actúe Como se debe actuar Ese es un papel Del defensor del pueblo También Así que Es mi sugerencia Y a la sociedad A que no se Insensibilice Porque hoy es el Mañana puede ser Tú O un hijo Tuyo Con causa O sin causa Así que La dignidad humana Nunca se negocia Señores Será Hasta el próximo comentario Si Dios lo permite Gracias por continuar Con el periodista TV Soy Edwin de la Cruz Miren Uno de los principales Problemas que afecta A las personas de a pie A las personas Que son peatones Es el irrespeto A los espacios públicos Especialmente A las aceras En muchos lugares En diferentes sitios Encontramos Muchas veces Vehículos Parqueados Dentro del área De la acera Lo que impide Que los peatones Puedan continuar En su acera Y tienen que tirarse A la calle Cuando se tiran A la calle Están exponiéndose Exponiéndose A peligros A ser chocado Por una motocicleta Un motor A ser chocado Por un carro Se exponen Porque en medio De la calle Es más fácil Que los ladrones actúen Porque andan ahí mismo En motocicleta La mayoría son Ladrones en pareja En motocicleta Entonces Hay un peligro constante Pues miren En el sector De Barrio Nuevo En Los Frailes Ahí está la escuela Inmaculada Exponiéndose Señores Exponiendo Su seguridad Entonces Nos preocupa Sinceramente Que esto Esté pasando Todos los días Sin ningún tipo De principio Sin ningún tipo De respeto A los espacios Públicos Entonces Entonces En las principales Avenidas Las avenidas Las principales De nuestro país Tenemos agentes De la DGC Tenemos allí También Autoridades Que actúan Como es la policía Municipal A veces la policía Nacional actúa Para prevenir Este tipo De irrespetos Pero Cuando es adentro En los barrios Como el caso De Barrio Nuevo Y este caso Que lo estoy presentando Ustedes están viendo Ahí en pantalla Este vehículo Estacionado Y obstaculiza Prácticamente 100% El tránsito Peatonal ¿Quién actúa En esto? ¿Actúa el ayuntamiento De Santo Domingo Este? Para este caso Los agentes De DGC Pueden ir E intervenir Lo puede hacer La policía Nacional ¿Quién lo hace? Porque realmente Hemos estado Escuchando protestas De personas Molestas E incómodas Por este abuso Porque parquear Un vehículo Así Creyéndose Que es dueño De esa acera O que ese parqueo Tiene allí Señores Que ese vehículo Tiene un parqueo Allí No hay nada más Incorrecto Que eso En definitiva Estamos llamando A la atención De las autoridades Sean las municipales Ayuntamiento De Santo Domingo Oeste Sea Adigeset Sea El Intran Que si ven este video Y ven a este vehículo Actúen Porque esto no puede Seguir pasando Es verdad que Dentro de un barrio Pero en un barrio Los peatones Los ciudadanos De a pie Tienen derecho A que se respeten También Por supuesto Estos tipos De espacios Que se respeten Las aceras Señores Coop Eclof Impulsa tu desarrollo En Coop Eclof Préstamos Para mejoras De vivienda Préstamos Para compra De equipos Y electrodomésticos Préstamos Para recuperación De crédito Préstamos Personales De consumo Cuentas De ahorro Certificado De depósito Fijo Y además De educación Financiera Así que Le invitamos A contactar A Coop Eclof Llamando Al 809-333-5273 Coop Eclof Vea De lunes a viernes Desde las 6.30 De la mañana Un compendio De las principales Informaciones Nacionales E internacionales Comentarios E entrevistas En El Periodista TV Con Edwin de la Cruz Por Telecanal 28 Ocho